Muchas bendiciones, bendiciones amigas y amigos. Hoy estamos aquí reunidos, clase número 4. Gestión de tecnología. Los temas que abordaremos hoy. Fomentar una cultura de innovación dentro de la organización. Establecer un proceso para la generación y evaluación de ideas innovadoras. Implementar mecanismos de colaboración y comunicación para impulsar la innovación. Establecer un sistema para la protección de la propiedad intelectual. Gestión del cambio tecnológico. Bueno, vamos a hablar de fomentar una cultura de innovación dentro de la organización. Fomentar una cultura de innovación dentro de una organización es fundamental para impulsar el crecimiento, la adaptabilidad y el éxito a largo plazo. Aquí hay algunas estrategias y prácticas que puedes implementar para promover una cultura de innovación. Comunicación abierta. Fomentar la comunicación abierta y la colaboración entre los miembros del equipo. Crea un entorno en el que todos se sientan cómodos compartiendo ideas, perspectivas y sugerencias sin temor a ser juzgados. Establece metas claras. Establece metas y objetivos que fomenten la innovación. Anima a los empleados a buscar nuevas soluciones. Mejorar procesos existentes y explorar nuevas oportunidades. Promueve el aprendizaje continuo. Incentiva el aprendizaje y el desarrollo profesional. Brinda oportunidades de capacitación, talleres y programas de desarrollo para que los empleados adquieran nuevas habilidades y conocimiento. Reconoce y recompensa la innovación. Reconoce y celebra las ideas innovadoras y los logros del equipo. Implementa programas de recompensa, reconocimiento o bonificaciones para aquellos que contribuyan con ideas valiosas y soluciones innovadoras. Fomenta la experimentación. Anima a los empleados a probar nuevas ideas y enfoque. Establece un entorno donde el fracaso no sea castigado, sino visto como una oportunidad de aprendizaje y mejoramiento. Diversidad e inclusión. Promueve la diversidad en el equipo y la inclusión de diferentes perspectivas. La diversidad de experiencias y antecedentes puede generar ideas innovadoras y soluciones creativas. Espacios y recursos adecuados. Proporciona a los empleados los recursos necesarios como tiempo, presupuesto y herramientas para que puedan explorar y desarrollar ideas innovadoras. Colaboración interdepartamental. Fomenta la colaboración y el intercambio de conocimiento entre diferentes departamentos de la organización. Esto puede ayudar a generar ideas frescas y abordar desafíos desde diferentes ángulos. Liderazgo inspirador. Los líderes desempeñan un papel crucial en la promoción de una cultura de innovación. Los líderes deben ser modelos a seguir alentando y apoyando activamente la innovación en todos los niveles de la organización. Aprender de los errores. Anima a los empleados a aprender de los errores y a verlos como oportunidades para mejorar. Fomenta una mentalidad de mejora continua y adaptabilidad. Recuerda que fomentar una cultura de innovación lleva tiempo y esfuerzo. Es importante que los líderes y los empleados estén comprometidos y sean consistentes en la implementación de estas prácticas. generación y evaluación de ideas innovadoras. Establecer un proceso estructurado para la generación y evaluación de ideas innovadoras puede ayudar a maximizar las oportunidades de éxito y garantizar que las mejores ideas se desarrollen y se implementen. Aquí hay un ejemplo de un proceso que puede seguir. definir los objetivos comienza por identificar claramente los objetivos y desafíos que deseas abordar. Establece criterios específicos para evaluar las ideas como alineación con la estrategia de la organización viabilidad técnica potencial de mercado. Generación de ideas fomenta la generación de ideas de manera amplia y participativa. Invita a los miembros de tu equipo y a otras partes interesadas relevantes a aportar ideas. Utiliza técnicas como lluvia de ideas mapas mentales o design thinking para estimular la creatividad y la generación y la generación de ideas innovadoras. Selección inicial realiza una evaluación preliminar de las ideas generadas. Utiliza criterios predefinidos para identificar las ideas que tienen el potencial más alto. Esto puede incluir factores como el impacto esperado, la viabilidad técnica, los recursos necesarios y la alineación con los objetivos establecidos. Análisis y desarrollo para las ideas seleccionadas en la etapa anterior realiza un análisis más detallado. Examina el mercado, la viabilidad técnica, los recursos requeridos, los riesgos asociados, desarrollo, planeación y estrategia para llevar adelante las ideas seleccionadas. Pruebas y prototipados. En esta etapa implementa pruebas o crea prototipos de las ideas seleccionadas. Esto te permitirá evaluar su funcionalidad, obtener comentarios temprano y realizar ajustes según sea necesario. Evaluación final. Basándote en las pruebas, en los resultados de las pruebas y el prototipo evalúa las ideas de manera más exhaustiva. Considera los datos recopilados, los comentarios del equipo y las partes interesadas relevantes. Utiliza criterios predefinidos para seleccionar las ideas más prometedoras para su implementación. Implementación y seguimiento. Una vez seleccionadas las ideas, asigna los recursos y el equipo necesario para llevarlas a cabo. Establece un plan de implementación con hitos claros y responsabilidad definida. Realiza un seguimiento regular del progreso y ajusta según sea necesario. Retroalimentación y mejora continua. A medida que las ideas se implementan, recopila retroalimentación y aprendizajes. evalúa el impacto de las ideas implementadas y analiza los resultados en comparación con los objetivos establecidos. Utiliza esta retroalimentación para mejorar el proceso de generación y evaluación de ideas para futuras interacciones. Recuerda que este proceso puede adaptarse según las necesidades de la característica de tu organización. Es importante involucrar un equipo multidisciplinario en cada etapa. Fomentar la comunicación abierta y aprender de los éxitos y fracasos para mejorar continuamente el proceso de generación y evaluación de ideas innovadoras. Implementar mecanismos de colaboración y comunicación para impulsar la innovación. Implementar mecanismos efectivos de colaboración y comunicación es fundamental para impulsar la innovación dentro de una organización. Aquí tienes algunas estrategias que puedes utilizar. Espacios físicos y virtuales de colaboración. Crea espacios físicos donde los empleados puedan reunirse, intercambiar ideas y colaborar de manera informal. Además, utiliza herramientas digitales y plataformas en línea que faciliten la colaboración remota y la comunicación en tiempo real como chat de equipos, videoconferencias y espacios y espacios de trabajo compartidos. Equipos multidisciplinarios forman equipos de trabajo que incluyan miembros con diferentes habilidades, conocimientos y experiencias. La diversidad en los equipos puede generar perspectivas únicas y fomentar la creatividad. Reuniones regulares de seguimiento establece reuniones periódicas para revisar el progreso de los proyectos y promover la colaboración entre los miembros del equipo. Estas reuniones pueden ser presenciales o virtuales y deben proporcionar un espacio para compartir actualizaciones, resolver desafíos y fomentar la retroalimentación constructiva. plataformas de intercambio de conocimientos implementa plataformas internas donde los empleados puedan compartir conocimientos, ideas y mejores prácticas. Esto incluye wikis internas, foros de discusión, sistemas de gestión de conocimiento, programas de mentoría, crea programas de mentoría donde los empleados más experimentados puedan guiar y apoyar a aquellos que están buscando desarrollar habilidades específicas o explorar ideas innovadoras. Estos programas fomentan la transferencia del conocimiento y el crecimiento profesional. Eventos y talleres de innovación organiza eventos y talleres centrados en la innovación donde los empleados puedan aprender sobre nuevas tendencias, herramientas y enfoque. Estos eventos pueden incluir conferencias, presentaciones de expertos externos, sesiones de jubilea o hacktahons, 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 herramientas de gestión de proyectos y colaboración. Utiliza herramientas de gestión de proyectos y colaboración que permitan a los equipos trabajar de manera eficiente y colaborativa. Esta herramienta puede incluir software de gestión de tableras, tableros, campan, herramientas de seguimiento de problemas y sistemas de gestión de documentos. Cultura de retroalimentación abierta fomenta una cultura de retroalimentación constructiva y abierta donde los empleados se sientan cómodos compartiendo ideas, brindando comentarios y realizando preguntas. Esto crea un entorno propicio para la colaboración y mejora continua. Reconocimiento y recompensa. Reconoce y recompensa a los empleados que colaboren activamente, compartan ideas valiosas y contribuyen a la innovación. Pueden implementar programas de recompensa, reconocimiento público o bonificaciones para motivar y destacar los esfuerzos colaborativos. Al implementar estos mecanismos de colaboración y comunicación es importante crear una cultura organizacional que valore la colaboración, la apertura y la contribución activa de todos los miembros del equipo. Establecer un sistema para la protección de la propiedad intelectual. Establecer un sistema sólido para la protección de la propiedad intelectual es esencial para salvaguardar las ideas, advenciones y activos intangibles de una organización. Aquí hay algunos pasos claves que puede seguir para establecer un sistema de protección de la propiedad intelectual. Identificar y clasificar los activos de propiedad intelectual. Realiza un inventario exhaustivo de los activos de propiedad intelectual de la organización como invenciones, marcas registradas, derechos de autor, secretos comerciales y diseños, clasifica y categoriza estos activos para comprender su importancia y valor. Investigar y registrar derechos de propiedad intelectual. Investiga los requisitos legales y los procedimientos de registro para proteger cada tipo de propiedad intelectual. Solicita las patentes, marcas registradas, registradas, derechos de autor correspondientes según las jurisdicciones aplicables. Trabaja con asesores legales especializados en propiedad intelectual para asegurarte de cumplir con todos los requisitos y procedimientos necesarios. Establecer políticas y procedimientos internos. Desarrolla políticas internas claras sobre la protección de la propiedad intelectual. Esta política debe incluir directrices sobre cómo identificar, proteger y utilizar adecuadamente los activos de propiedad intelectual. También es importante establecer procedimientos internos para garantizar que los empleados comprendan y cumplan con la política de propiedad intelectual. Acuerdos de confidencialidad y no divulgación. Implementa acuerdos de confidencialidad y no divulgación NDA por su sigla en inglés con empleados contratistas, proveedores y cualquier otra parte que tenga acceso a información confidencial o propiedad intelectual de la organización. Estos acuerdos ayudan a proteger la información valiosa y establecen las expectativas de confidencialidad. Educación y capacitación brinda capacitación regular a los empleados sobre la importancia de la propiedad intelectual, las políticas y procedimientos internos, así como sobre las mejores prácticas para proteger y mejorar la información confidencial. Asegúrate de que los empleados comprendan los riesgos asociados con la divulgación no autorizada y la protección de la propiedad intelectual. monitoreo y detección de infracciones establece un sistema de monitoreo para detectar posibles infracciones de la propiedad intelectual. Esto puede incluir la vigilancia de marca registrada a la búsqueda de patentes similares o el seguimiento de infracciones de derecho autor. Si se detecta una infracción toma medidas legales apropiadas para proteger tu derecho. Colaboración con expertos legales trabaja en estrecha colaboración con asesores legales especializados en propiedad intelectual. Ellos pueden proporcionar asesoramiento experto ayudar en la redacción de acuerdos y contratos y representar a tu organización en disputas legales relacionadas con la propiedad intelectual. Recuerda que las leyes y regulaciones sobre propiedad intelectual varían según el país. Por lo que es importante consultar a profesionales legales con experiencia en la jurisdicción relevante para asegurarte de cumplir con los requisitos legales específicos y proteger adecuadamente tus activos de propiedad intelectual. Bueno, aquí vamos a abordar lo que es un un código HTML para la innovación de tecnología aquí está el script aquí está el jave script tiene un encabezado un botón que activa una funcionalidad innovadora al hacer clic en él. entonces se puede modificar bueno, dice que se puede incorporar realidad virtual inteligencia artificial y blockchain vamos a verlo vamos a verlo vamos a verlo aquí tenemos la clase 4 que es esta aquí estamos en plena clase 4 y aquí está el botón de innovación que puede estar asociado a una inteligencia artificial a una realidad virtual o sencillamente a blockchain listo vamos con el siguiente código ok vamos con el siguiente código que sería este un código donde abordamos indicadores de tecnología aquí está la parte del código html aquí está el escrita aquí está el css si un código bastante largo hay una página web html que busca registro calcula indicadores de tecnología los registros de ejemplos se almacenan en las variables registro pero puede reemplazarlo con tus propios datos al buscar registro se buscarán y calcularán indicadores total de registro valor promedio valor máximo y valor mínimo ok bueno vamos a probar ese código vamos a por lo menos aquí introducimos el valor 3 nos habla registro 3 categoría valor 15 total de registro encontrado 1 valor promedio 15 valor máximo 15 valor mínimo 15 vamos con el registro indicador 2 registro 2 la categoría B el valor es 20 el valor promedio 20 el máximo 20 y el mínimo 20 bueno aquí tenemos unos indicadores ¿no? tiene un valor promedio un valor máximo un valor mínimo los indicadores para un registro número 2 ok ¿qué vamos a hacer aquí en este momento? yo vamos a construir lo que es nuestro mapa Skateholder ¿qué les parece? para vincularlo nuestro mapa Skateholder para asociarlo para relacionarlo con todo lo que tiene que ver con la gestión de tecnología ¿qué les parece? ahí vamos ahí vamos pam 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 vamos a borrar masivamente listo vamos a ampliar un poquito vamos a eliminar este que no nos va a hacer falta este tampoco nos va a hacer falta ni este vamos a desplazarnos a la derecha este no nos va a hacer falta ni este ni este bueno ya aquí estamos amigas amigos vamos a construir nuestro mapa Skateholder de nuestro emprendimiento un emprendimiento ¿en qué? en gestión de tecnología ¿ok? ahí está nuestro emprendimiento nombre del proyecto vamos a llamarlo gestión ¿verdad? son una empresa que nos encargamos del desarrollo cálcula implementación de indicadores de tecnología con sistema ¿ya? entonces tenemos obviamente una gerencia aquí está ponemos aquí gerencia esa herencia tiene unos fundadores ¿sí? tiene unos fundadores ¿sí? funda fundadores fundadores tiene unos directores obviamente tiene unos directores ¿verdad? unos directores en este caso somos nosotros que estamos gestionando la empresa llevamos los indicadores de gestión de tecnología ¿ven? los equipos que tienen las empresas la capacidad para innovar la capacidad para innovar en los últimos cinco años la capacidad para innovar en los próximos cinco años tenemos que tener nuestro equipo tiene que tener de gestión de tecnología tiene que tener unos consultores en este caso financieros consultores financieros que son aquellos que se van que se van a encargar digamos de esa parte contable ver nuestros activos ver nuestros pasivos puede tener que ver con la parte de la tributación tenemos los consultores que son creativos los creativos ¿verdad? hoy en día estos consultores creativos pueden estar vinculados con la inteligencia artificial la realidad virtual ¿sí? entonces este que obviamente estos consultores creativos deben de también para ser consultores no solamente hay que tener la tecnología no también hay para ser consultores también hay que tener la capacidad para implementar tecnología desde el punto de vista creativo de la creatividad bueno obviamente la inteligencia artificial desde el punto de vista de la creatividad obviamente la realidad virtual y todos sus aspectos tenemos que tener consultores de marketing es decir consultores que sepan abordar digamos el podríamos decir la plaza el lugar el precio la promoción y el producto y tenemos que tener proveedores nuestros suppliers proveedores ¿ok? que pueden ser proveedores locales a nivel local como pueden ser proveedores a nivel internacional ¿sí? este proveedores locales por ejemplo podemos tener en el caso sí de gestión de tecnología nosotros podemos desarrollar obviamente sistemas para la gestión de indicadores de tecnología de innovación de desarrollo de investigación de propiedad intelectual fíjense ¿verdad? pero necesitamos equipo necesitamos computadora necesitamos laptop necesitamos tablet esos equipos normalmente se pueden adquirir en latinoamérica ahora a nivel internacional nosotros estamos desarrollando un software requerimos servidores que sean estables que tengan capacidad de almacenamiento en la nube ilimitado entonces allí si no podemos ir como dice ahí al 100% al aspecto de la de la parte internacional ok aquí estamos aquí estamos ok aquí estamos ya hemos construido nuestro mapa Skateholder que yo espero de antemano que he construido este mapa que lo suscríbete Gracias.